Como parte de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación Pública para este reinicio del curso electivo 2021, hemos implementado un nuevo sistema de información nacional que nos permite registrar y monitorear las incidencias relacionadas con la pandemia por COVID-19 en todos los centros educativos del país. Esta nueva herramienta tecnológica contribuye, sin lugar a duda, no solo al fortalecimiento de la aplicación de los protocolos, sino también a la toma de decisiones oportunas. Es importante resaltar que la implementación de esta nueva estrategia requiere una activa participación de los directores y directoras de los centros educativos del país que ingresan la información en tiempo real al sistema. Todos estos proyectos se realizan en conjunto con el Ministerio de Salud.